Continuamos en Somos Deporte, vaya uno a saber por qué no me enteré que rápidamente estaba al aire. Yo no sé si se me desconectó la cucaracha, acá contamos todo. ¿Cómo le va? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Bien, bien, bien. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Airo bien? ¡Aire! ¡Aire! ¡Qué locura! Usted me dijo, tengo muchas ganas de hablar de lo que ha pasado en las últimas horas con el Superclásico, pero no, nosotros vamos a romper esa línea periodística. Sí, sí, sí. ¿Para qué? Les pregunto a ustedes, Canolo o Johnny. Ustedes se hablaron mucho del Superclásico, en otros trabajos que tienen, por supuesto. Así que bueno, vamos a hablar de la disciplina. Algunos lo toman como un autoflagelo, alguno, pero la verdad que a nosotros no nos incumbe, ¿no? No, para nada. Ah, perfecto. Ah, por eso, por eso. Muy bien. Arranque con la columna. Bien, 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 porque Pichón quiere que hablemos de esto, no quiere que hablemos de fútbol, mucho menos de... Le manda saluditos. Vamos a hablar del negocio de la NBA. La NBA, esto se hizo un estudio donde se evaluó las ligas de las distintas disciplinas y de los distintos países que más dinero generan. Y está, obviamente, el fútbol americano en primer lugar. En segundo lugar, el béisbol, dos ligas norteamericanas. En tercer lugar, la Premier League, la liga inglesa de fútbol. Y en el cuarto lugar, la NBA, a la cual nos vamos a referir hoy porque justamente esta semana comenzó la NBA. Y vamos a hablar de cómo se genera ese gran negocio que es la Liga Profesional de Básquetbol Norteamericano. Vamos, tenemos algunas placas, obviamente, como siempre, para que vayamos viendo. Ah, qué lindo, Paquita. Tiene tres ligas, la propia NBA, que es la que conocemos, de 30 equipos, la versión femenina, que tiene 12 equipos, y la NBA League, que es una liga menor con 26 equipos y que, por sobre todo, buscan que se desarrollen jugadores, árbitros, dirigentes y distintos trabajadores de este negocio. Y el módulo de negocio tiene 5.000 empleados con 12 oficinas a nivel internacional fuera de Estados Unidos. Su presencia mediática es enorme, de más está decirlo, y vendieron los derechos de retransmisión a 215 países. NBA Merchandise está en más de 125.000 tiendas en 100 países del mundo, entre los seis continentes, obviamente. En la temporada pasada, la NBA acumulaba 113 jugadores internacionales, más allá de los Estados Unidos, de 41 países diferentes. Sus activos digitales, NBA TV, NBA.com y la aplicación NBA, han batido el récord la temporada pasada con mil millones de likes. Un poquito más que nosotros, ¿no? Tendremos que ver si lo podemos ver. Sí, ahí, mano a mano. Ojo, tampoco es un... hasta ahí no más. Sí, sí, sí. Bueno, tiene obviamente followers a todo nivel y a través de NBA Cares apoyan a distintas organizaciones no gubernamentales y hacen beneficio, bueno, también con todo lo que facturan, 4.500 millones de dólares es lo que genera de ganancias la NBA. Y como ustedes saben, tenemos... la NBA tiene tope salarial, ¿no? Y no por esto, no porque haya un convenio colectivo de trabajo, sino que lo maneja los propios clubes, los propios equipos de la NBA, van poniendo topes de acuerdo a lo que van facturando. Acá tenemos quienes son los que más dinero ganan, los jugadores que más dinero ganan. Ahora vamos a hablar de los topes salariales. Y, obviamente, tenemos en el primer lugar a Stephen Curry, que es jugador de los Golden. Uno diría... después está Chris Paul, Russell Westbrook... Es el último. Y uno dice, ¿pero cómo? Y LeBron James... ¡Oh, yo! ¡Sustent rackets! Y LeBron James... bueno, LeBron James está en el sexto lugar. Apenas recauda 37.436.000 dólares por año de sueldo, pero lo que tiene LeBron James es mucho dinero y es el jugador que más recauda porque tiene mucho en publicidad. ¿Y por qué no tiene el contrato más caro? Porque se hizo hace un tiempo atrás. Y estos, en general, suben los que son los que tienen los contratos más elevados. Son los nuevos, obviamente. Bueno, le vamos a contar un poquito cómo es lo de los topes salariales. Es que los equipos no pueden gastar, en este caso, este año, más de 109 millones de dólares en salarios a los jugadores. Nada más y nada menos. Pero no pueden gastar menos de 98. Este es el primer año que todos los equipos de la NBA gastaron más de 100 millones de dólares en salarios a los jugadores. Si superan los 109 millones de dólares, porque ahora vamos a ver algunos equipos que han superado ese tope salarial, tienen que pagar, hay toda una regla, ¿no? Pero que, bueno, acá lo que tenemos es los equipos más valiosos. ¿Cuánto cuesta cada uno de los equipos? Y tenemos, en el primer lugar, a los New York Knicks. Que uno puede decir que 4.000 millones de dólares cuesta ese equipo. Uno puede decir, pero si los New York Knicks hace 40 años, o más de 40 años, que no salen campeones. Es cierto, pero no solo se contempla el rendimiento deportivo, sino por sobre todo lo que mucho se valora, la ciudad. Exactamente. ¿Qué le parece? ¡New York! Entonces, Nueva York está en el primer lugar. Lo mismo que Los Ángeles en el segundo lugar. Sí, señor. O el equipo de California, de San Francisco, los Golden State Warriors, que son los que están en el tercer lugar. Bueno, lo cierto es que ningún equipo vale menos de 1.500 millones de dólares. Tal cual. Ninguna de estas franquicias. Cada vez está creciendo más. Y decíamos, el tope salarial. Bueno, ninguno paga menos de 100 millones de dólares este año. Y si superan los 109, porque hay equipos que han superado bastante amplio, tienen toda una medida que, de los 0 a 5 millones que superan, pagan cada dólar un dólar con 50. Si superan los 10 millones, pagan 2 dólares por cada dólar que se pasaron. Bueno, y así sucesivamente. Y la última que vamos a contarles es que tienen un conflicto con China, que hay un problema ahora en puerta, justamente ahora que esta semana comenzó la NBA. ¿Y por qué tiene que ver esto? Porque Morey, que es el gerente, digamos, de los Houston Rockets, tuiteó que hay que apoyar la independencia de Hong Kong. Cosa que a los chinos no les cayó nada bien. Y dijeron que los chinos plantearon que se metan en su país y pensaban que a Morey lo iban a echar. No lo echan a Morey. Lo cierto es que hay un contrato con China por 500 millones de dólares con la NBA, que ahora los chinos lo están pensando si lo van a continuar o no. Bueno, por lo pronto no van a televisar estos primeros partidos, ya no lo televisaron. Y habían puesto 500 millones de dólares de derechos de transmisión encima por Internet en China. Bueno, parece ser que los chinos están un poco enojados y como si fuera poco, también Donald Trump se enojó con Kerr y con Popovic. Que se metan ellos en la política de esos países. Bueno, veo que usted me echa fácilmente bien. ¿Le parece? Qué bárbaro, qué bárbaro. Gracias por venir. ¿Quién oficio a usted? Gracias a usted. Carlos Castaño Propiedades. Carlos Castaño Propiedades. En Carlos Castaño Propiedades le agradecemos por acompañarnos durante estos 30 años en el mercado inmobiliario. Seguimos creciendo junto a usted. Cuente con nuestro asesoramiento sin compromiso. Tenemos más de 400 propiedades para ofrecerle. Visite nuestra oficina, conozca la vidriera interactiva y recuerde, no tenga su casa en venta. Véndala. Carlos Castaño Propiedades. Véndole. ¡Gracias!